al lado de salir ok, entonces vamos a poner atención a esto mismo vamos a hacer un análisis del día de ayer controles volumétricos ¿qué día fue ayer? 3 de mayo 3 de mayo del 23 entonces, ¿cuál es el permiso que estamos analizando? esto es por permiso LP16-593 ¿sale? ¿el permiso que es? ¿que nos da la comisión? no, el permiso nos lo da la comisión regulada de energía déjame enseñarte esto se tiene que habilitar por usuario usuario que tenga que reportarle a la CRE tenemos que pedirle su permiso box, box, box cali 2020 entonces, mira cada permiso que tenga facultades para vender hidrocarburos por ejemplo este es uno que tengo mira, aún tengo uno vamos a borrar este permiso ahí me estás compartiendo me estás compartiendo algo porque nada más se ve el Excel ah, no, no a ver ¿cómo le hago para compartirte lo demás? ¿cambiaste de pantalla? sí, estoy en box.net a ver, lo puedes regresar a donde está el Excel la pantalla del Excel a ver así como que ya aquí estoy ¿estás viendo que hemos ya regresado el Excel inventario inicial bueno inventario inicial compras inventario general inventario físico y diferencia que debe ser la norma pide más menos más menos 1% ¿ok? eso es lo que pide la norma 1% ahí está vamos a ver ¿qué pasó ayer? con esta estación primero vámonos vete al grupo no sé si este es en el grupo ¿estás todo en el grupo? ¿o no estás en el grupo de los inventarios? hoy no no estás en el grupo de los inventarios bueno vamos a ver ¿qué pasó ayer? ayer comenzó ¿tienes acceso a con cuánto comenzamos en la mañana? inventarios ¿tu dashboard? no, esos tanques no los tengo a ver dejamos ayer fue miércoles ¿verdad? sí dice que fue 60 más 62 fíjate tanque 1 60% tanque 1 60% tanque 2 ¿cuánto dice que fue? 62% ¿sale? total le sumas es igual a este más este entonces tuvimos 122% ahora hay que convertirlos a litros cada punto es 50 litros ¿ok? sí en este caso ubicándolos en este caso entonces multiplicamos más 122 por 50 tuvimos en la mañana 6100 litros ¿sale? y luego en el día no tuvimos compras me faltaban aquí las ventas ¿sabes? aquí me faltaban prestarle las 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 ventas espera ventas del día ok vaya entonces mira tenemos ventas del día ayer se vendió ¿sale? 2820 litros ok entonces ¿qué hacemos? hacemos un cálculo aritmético inventario inicial más compras en el caso que haya menos ventas del día y nos da un inventario final ¿sale? y lo comparamos con el medidor de urge gas en la noche ¿cuánto nos reportó? entonces nos reporta 28 más 39 28 más 39 entonces ¿aquí qué pasa? sumamos igual igual más 28 más 39 67 37 y volvemos a calcular la cubicación 67 puntos por 50 litros 3350 3350 3350 entonces aquí dice que tuvimos más 3350 menos 3280 tenemos 70 litros de diferencia vamos a poner diferencia en porcentaje ¿vale? vamos a ver cuánto es 70 entre la venta 2.4% esto esto está fuera de norma obviamente esto nada más sirve para decirte que tienes 1 o 2 está mal las carátulas están mal los porcentajes los litros no pueden ser porque ya están auditados que salieron de la computadora déjame ver cómo te enseño esto cómo te comparto otras ventanas a ver trátale de arrastrar ahí a donde tú tienes el monitor del Excel ¿la ventana? ajá nada más tienes un monitor o tienes varios monitores no nada más tengo uno ok a ver entonces haz chiquito al Excel y vete minimiza el Excel y vete a la pantalla que quieras a ver aquí a la izquierda tengo otra ventana abierta a la vez o no a la vez no verdad es que sabes que a la hora de compartirte por me preguntó cuál te compartía entonces ¿cómo le hago? otra vez vuelvele a apretar el botón de compartir y dile descompartir y otra vez lo vuelves a dar y dile que compartir todo y ahí ya te puedes mover a ver pero ¿cómo le pongo todo? ahí debe aparecer creo que es el primer cuadrito mire a ver choose what to share pantalla window o entire screen le pongo entire screen ajá entire screen pero no me deja no me deja activar ¿tú crees? no me deja activarla toda si le pongo toda se desactiva el botón de abajo de share qué raro ¿no? ¿estás ahí? sí mira nada más me deja estoy en brave y ahí en brave me digo quiero la entire screen pero se desactiva el botón share eso nada más me deja o windows activo uno o activo otro bueno voy a activar tantito internet para que veas lo que voy a hacer es importante que tú sepas de dónde 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 ahí estás viendo Google ya ya sé de Google ok ¿estás viendo mi pantalla de Google? sí o sea automáticamente punto de ese ahí estoy metiéndome al ERP donde tengo las ventas diarias ¿sale? algo que auto-administro punto de ese ahí está mira ok bueno entonces aquí quiero saber cuánto vendimos ayer se supone que esto lo debe hacer un API ¿no? por día ayer fue 3 mira me voy a la estación que es la 10-0-1 y digo dime cuántos litros vendiste vendió 2,820 ¿sale? estos litros son los que yo debe tener integradas como ventas del día para este negocio para este el 10-0-1 ¿sale? hay otro que se llama 10-0-7 ese es otro negocio ese vendió 3,712 y así cada negocio tiene sus ventas ¿no? entonces se supone que la API debe de hacer jalar esto en una segunda etapa yo lo que estoy pensando ahorita en la primera etapa hacerlo manual meter los datos en la primera versión manual o sea esto por ejemplo 2,820 litros de venta que es lo que te acabo de enseñar en Excel me voy a ir a Excel tengo que estar compartiendo a ver ¿dónde está Excel? ¿ahí ya ves Excel? ahí está sale entonces ya sabes de dónde salen estas ventas ¿sale? estas que estamos aquí con color verdecito ya sabes esto lo es surge gas ¿sale? exacto es lo que puede decir de dónde viene este es cálculo cálculo ahora vamos a ponerle eléctricas esta es la A la B la C la D la F la G la H entonces inventario inicial ¿de dónde se toma? fuente lo vamos a poner urge gas ¿sale? bueno primero es teórico aquí te voy a poner inventario 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 contable se le va a llamar inventario contable para que tú y yo sepamos que es un cálculo aritmético inventario final contable ¿sale? y vamos a hacer ok vamos a ver qué pasó el día 2 vamos el día 2 de mayo vamos a ver el compras lo sacas del sistema interno ¿no? exacto vamos a ver compras todo es este digamos vamos a ver qué día le hicimos una compra ahorita vamos a ver creo que es 1 6 vamos a ver vamos a ver desde el día 1 de mayo 1 de mayo de 2023 1 de mayo de entonces vamos a ver el 1 de mayo ¿cómo amanecimos el 1 de mayo? 1 de mayo 1 de mayo dice que amanecimos con 25 25 más 20 y aquí me voy a ir directo ahorita ya 25 más 20 ya te expliqué qué son los porcentajes que que se toman de los tanques ¿no? 25 más 20 por 50 2.250 sale 2.250 compras déjame ver si hubo compras del día oye pero el inventario inicial es el que te mandan en las fotos inventario inicial sí has visto unas fotos así como manuales como sí sí por ejemplo pero eso también lo puedes sacar de de urge gas ¿no? bueno sí se comparan las dos se están comparando las dos diarios diario 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 hasta que tengamos una exactitud perfecta actualmente es este con las carátulas fotos a las carátulas las fotos a las carátulas porque se hacen auditorías de cuánto gas entró y cuánto gas salió ¿no? sí entonces mira si has visto las carátulas ¿no? sí 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 nada más que como este muchacho no tiene acceso a las 5 de la mañana las carátulas luego se las tenemos que pedir a Eduardo que las suba para porque ahí falta todavía la hora en que en que urge gas diga última lectura a las 5 de la mañana ¿no? entonces entonces ahorita estamos trabajando con las manuales y con las ojegas al mismo tiempo mira por ejemplo forward 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 Abre lo que te mandé y me lo fruta. Ok, entonces digamos que ahí a esa hora que abren ellos, que dice que es 5 de la mañana, arranca una carátula, dice como 24, 25 y otra 20. ¿Sale? Eso es lo que le estamos poniendo aquí. 24. Fíjate aquí, si me equivoco, pues le pongo, le puse de más. 20. Entonces ya, luego voy a buscar mis compras del día. Vamos a ver qué hubo. ¿Cuándo fue el primero? Fue el día lunes, ¿no? Sí. El día lunes, planta, lema, ló. Mira, ahorita te me voy a, me voy a pasar a, acá donde tú estás, para que veas. ¿Qué pasó? Ah, sí. Aquí, mira. Me voy a, hola. Y ahorita voy a compartir la ventana en el ring. ¿Dónde están las transferencias? ¿Dónde está el link? ¿Cómo te transfiero? ¿Cómo, cómo te? Página principal. Controles volúmenos. ¿Y otra? ¿Por qué no? Me voy a compartir aquí. Ok. A ver ahí. ¿Estás viendo? Sí, ahí veo. Mira, aquí entonces le digo, dime si hubo compras. Aquí, para nosotros la 10.02 es la planta de 114.000 litros. Esta le pasa gas a la estación y le pasó 9.760 litros a un precio cero porque es un traspaso. Y le llamamos traspaso LP 16.593, ¿vale? Entonces, estas compras son las que vamos a tener en Excel. A ver, ahí me pasa Excel. No sé si lo estás viendo o... ¿Sí lo estás viendo? No, ahí veo, veo el, este, tu sistema. Ah, entonces déjame, déjame aquí en, desconectarme. Vamos a poner... De... Vamos a poner... Share. Vamos a ver dónde está. A ver... Excel. Ya, a ver. ¿Ya? 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 ¿Ya estás viendo Excel? Ahí estoy. Ajá. Ah, bueno. Ya viste de dónde vienen los litros del sistema. Ajá. Ok. Ahora, las ventas del día, dijimos, vamos a ver cuántas las ventas del día que me genera el sistema. Déjame preguntarle. Del día uno, cuánto se vendió. Todo esto que metemos, pues puede ser manual. 1944. ¿Sale? ¿Ya viste? Entonces, aquí lo vamos a poner... Es lo que vamos a poner del sistema. Ándale. SGC. SGC. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver, ya vamos a poner... ¿Cómo se calcula el inventario final contable? Entonces, lo vamos a poner A más B y menos C. Menos C. ¿Sale? ¿Y cómo se calcula el inventario físico? Ya sea carátulas, manuales. Manuales. Rochester. Y o urge gas. Que es ahorita lo que estamos haciendo diario, ¿no? Ahí está. O sea, debería ser lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos... Vamos a ver... ¿Qué pasa? Mira. Un inventario final. Vamos a ver qué pasa aquí. Mira. ¿Cómo se calcula el inventario final? Sería más... Dijimos A más B menos C. Dice que vamos a tener 10,016 litros al final del día. Vamos a ver cuánto tuvimos. LP 16,593. Ajá. 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 Arrancó con... Fíjate, arrancó con... Aquí empezamos a tener variaciones, mira. Forward, forward. a las ah no pero este es el día 1 de mayo esperamos vamos al día 1 de mayo a las 6.50 si mira forward y forward y forward vete va ojeras donde estas ojeras mira que observas ahí porque te mando la cara a tu lado a ver que dice la carátula que horario tiene la carátula horario 1 de mayo 8.17 a eso ahora cerramos a las 8 de la noche se cierra sale bueno entonces cuanto tiene de porcentajes tiene así tiene 98 uno tiene casi el 100 en la primera casi tiene 100 99 la siguiente 98 ok ya no sube más los porcentajes no llegan al 100 este es un tema que te vas a encontrar con cada tanque con cada aunque sea roche este marca que sea no suben al 100% sin embargo le pedí ahí a Eduardo que estuviera monitoreando y si marcó urge gas al 100% ahí te va pues aquí tenemos una ventaja de urge gas no le pregunté a Eduardo si lo hizo a mano o lo detectó el urge gas pero mira observa ahí no ya me equivoqué de grupo no 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 ahí está mira checa lo que me subió este ya lo vi ya bueno entonces ahí podemos decir que por primera vez urge gas detecta al 100% y también al 0% porque también le pedía a Eduardo digo es que no no baja ya no sale más gas líquido en el caso de las estaciones de carburación o de las plantas de gas son diferentes a los casas nosotros vendemos gas líquido vale no vendemos gas vapor entonces el cliente lo que se lleva es gas líquido y eso es lo que mide la maquinita gas líquido adentro de los tanques se queda un 2 3% de gas vapor ok entonces si el tanque está vacío llega de fábrica nuevo trae aire porque así los prueban para que no tengan fugas en una fábrica no pueden tener gas LP porque pues no es su negocio pero si pueden meterle aire o agua para presionar y ver que no tengan fugas y que no se rompan las costuras entonces viene con con aire llega al destino del cliente y se le saca el aire y luego le metemos gas pero el gas a la hora de entrar a un tanque nuevo entra en forma de gas líquido y cuando detecta un cambio de temperatura es como el agua ¿qué pasa si el agua la pones en el suelo? ¿qué pasa con el calor? ¿cuál es el efecto del calor en el agua? Ernesto aumenta la dilatación no, no, no se evapora pues se evapora cambia de líquido a gas ¿estás de acuerdo? y se va a la atmósfera tan tan bueno sucede lo mismo en el caso del gas el gas viene a una temperatura de menos no sé menos ¿qué te gustará? bueno vamos a ponerle 5 grados centígrados ¿ok? 5 grados centígrados adentro de un depósito o 6 o 7 8 o 10 no sé y llega a un tanque y en ese momento el tanque tiene otra presión una presión de una temperatura más alta entonces ¿qué pasa si tiene 10 grados el líquido que tenemos adentro del depósito del autotanque y entra a una temperatura de 20 se convierte a vapor ¿me explicó? sí ahí entonces ya conviertemos de fase líquida a gaseosa pero empieza a aumentar la presión adentro del tanque cuando estaba en cero de presión adentro del tanque porque no tiene nada está nuevo le ponemos un manómetro y empieza a aumentar a cero 1 2 3 4 5 6 se estabiliza hasta 6 que es la presión que trae el autotanque el autotanque viene siempre con 6 kilos 7 8 cuando se igualan las presiones la presión del autotanque y la presión del tanque nuevo ese gas que estaba ahorita convirtiéndose de líquido a vapor ahora sí ya se empieza a convertir a líquido ya no hay una presión mayor porque estás de acuerdo que la presión del tanque es la que le estamos inyectando al tanque nuevo o vacío por primera vez solamente este efecto solamente sucede por primera vez cuando el tanque está lleno o vacío entonces empieza a aumentar la presión en el tanque de 0 a 1 2 3 4 5 6 7 8 y hasta ahí se queda ya no sube pero ahora el porcentaje del tanque nuevo empieza a subir 0% 1% 2 3 4 5 6 hasta lo que tú quieras ¿sale? y eso es nada más para explicarte que hay una presión de gas vapor adentro siempre cuando se vacía el gas líquido sacamos gas líquido pero ahí sigue en esa presión de 6 7 kilos que fueron las iniciales y están ahí no se pueden recuperar se quedan solamente se pierden cuando les cambiamos las válvulas cuando vaciamos los tanques y cada 5 o 7 años cada 7 años se le tienen que cambiar las válvulas tenemos que tirar ese gas a la atmósfera y se pierden esos 3 puntos o esos 4 entonces ahí se queda ese inventario inicial ¿sale? pero bueno solamente suceden tanques nuevos ahora vamos a olvidarnos de que ahorita este es un tanque nuevo que no lo es siempre tiene presión entonces vamos a a checar qué pasó este día mira dice que debíamos de tener 10.016 de entrada ahí ya está algo mal ¿por qué? porque los tanques no les caben 10.000 litros ¿estás de acuerdo? sí pero y aquí por lo menos está diciendo tanto urge gas como las fotos manuales que llegaron al 100 ¿no? entonces vamos a ponerle más 100 más 100 son 200 por 100 50 ay me faltó un igual 10.000 tenemos más inventario físico menos el inventario contable tenemos 16 litros ¿cuánto representa 16 litros de la venta del día? no llega ni al 1% entonces el i cumple norma cumple anexo 30 cumple norma nueva cumple anexo 30 31 y 32 sí j si cumple enviar archivo json ¿sale? es xml y pdf es como la orden de la computadora diferencia en litros ¿cómo se calcula diferencia en litros? sería más aquí vamos a poner la verdad más f menos d ok diferencia en litros ¿cómo se calcula? más g entre c ok sería más es más diagonal menos 1% sí si es sí enviar archifile json si es no se tiene 72 horas para corregir desviación y desviación le puedes llamar lo que tú quieras ¿me explico? entonces en este caso se procede a enviar este archivo json y no le encuentro otros porcentajes oye ¿qué pasa con las diferencias? las reportas y luego ¿qué pasa? esta diferencia vamos a ver esta diferencia tienes una pérdida para ti se llama pérdida esto por ejemplo si es merma si es si es negativo es pérdida o merma y lo mandas a otros gastos en su contabilidad ¿sale? si es negativo si es positivo es ingreso y lo mandas a otros ingresos en tu contabilidad pero ojo la autoridad nada más te está dando ¿cuánto? uno uno por ciento eso es bien importante que lo tengas en la mente ¿sale? ¿sale? este oye pero esta cañón que puedan llegar a ese uno por ciento ¿no? exactamente eso se trata de los controles volumétricos pero todo todo el mundo va a empezar a reportar números falsos ¿no? pues los puedes los puedes hacer pero se supone que el software tiene que estar controlando todo esto ¿estás viendo la pantalla ahorita que tengo? el excel no entonces déjame cambiarlo ya me voy a entrar ahora a la pantalla que quiero compartir stop sharing ahí están los controles volumétricos a ver si es controles volumétricos ok ya llegamos a esta pantalla que nos toca estudiar el día de hoy ¿ya estás viéndola? sí ya controles ya se las mandé pero bueno es importante que la tengas tú y los programadores porque es lo que estoy haciendo mira estoy este se las traduce aquí que la traduzcan al inglés ¿no? pues y aquí tú y yo en español entonces vamos a pasar al español ¿y para qué la ponen en inglés? ah porque por ejemplo yo yo contraté te dije contraté a mi programador que es hindú ¿te acuerdas? que les dije ellos no hablan español entonces por eso se las pone tú en inglés yo se las pongo en inglés pero es pues porque no no tenemos otro idioma para comunicarnos entonces ya que yo le traduzco todo pues mejor así me meto con él para decir a ver ¿dónde tienes dudas? aquí vamos a ver cómo le hago para regresar no sabes cómo se regresa no sé dónde ahí está ya mira ya lo viste ya está en español fíjate ¿qué es un control volumétrico? entradas salidas y existencias ¿qué es lo que estamos viendo en Excel Ernesto? ¿sale? de los contribuyentes asociados a las facturas o pedimentos correspondientes a la compra venta o servicios que tengan por objeto hidrocarburos y petrolíferos así como la determinación del tipo de hidrocarburos y aquí está el fundamento fiscal ¿cuándo se va puede cumplir con las obligaciones a partir del 1 de enero de 2022? ¿qué debes de hacer? adquirir los equipos y programas informáticos aquí entran ustedes con este programa informático para llevar controles contratar los servicios de verificación de la correcta operación tengo que contratar a un perito que revise que funcione bien el hardware y el software o explicárselo así como te lo estoy explicando a ti oye aquí está luego una vez que esos peritos los pone la autoridad no no son terceros autorizados ¿me recomienda? no no es una persona como tú y como yo puede ser persona moral o puede ser persona física y y resulta que le dice a la autoridad oye quiero hacer un perito para ya te me fuiste ok Gracias.